¿Qué pasó en el medio que no se siguió con esto? Mirá, esto va así, como todos sabemos, es un tramo de la Ruta Nacional. Claro, es Ruta 5. Es Ruta 5, sigue siendo pertenencia de Vialidad Nacional y del Estado Nacional, por lo tanto. Así que si el Intendente, en realidad, invierte en esa arteria, sería que algo que todos lo necesitamos, entraría en la figura de malversación de fondos públicos. Está haciendo algo en un lugar que no le corresponde. Imagínate lo que puede llegar a ser la DOCA, una inversión millonaria. Primero que hay que tener plata para hacerlo. Es una obra que estamos hablando de muchísimo dinero. Y aparte, como te decía anteriormente, se firmó un convenio, el Estado Nacional dejó bien en claro, se comprometió a hacerlo, esto se rubricó en el Consejo Deliberante, están todos los concejales de testigo de este convenio, que decía que el Estado Nacional se hacía cargo desde la Ruta 5, sería de la Rotonda, hasta la calle 29. Y el municipio pedía solamente esa traza, sería esa parte. Se hacía cargo de todo lo demás, todo lo que sería Excedo Sur en adelante. De hecho, nosotros empezamos ya a trabajar en Excedo Sur, porque esperamos un tiempo prolongado para que arranque con la obra en lo que sería entre la 1 y la 29. No ocurriendo, entonces nosotros empezamos con nuestra obra, que es una obra bastante grande de bacheo, que se está terminando una primera etapa, se terminó hoy casualmente, falta mucho más, porque falta la demarcación, falta la iluminación, pero es una obra que va a quedar muy bien cuando se termine esa vez. Y sabíamos tener comunicación, y bueno, ya hace un tiempo que los teléfonos no lo atienden, cuando el intendente está muy preocupado, porque fue el primero que golpeó todas las puertas para que se dé solución a esto. De hecho, si uno recuerda, el año pasado, vos dijiste que fue antes de las primarias exactamente, muchos concejales de Cambismo hicieron campaña con la calle de hoy, y la verdad que, por ahí yo lo hablo con algunos de ellos, y dicen, la verdad que pusimos la cara por algo que no se está cumpliendo también. ¿Transitaba por otras calles de Mercedes con asfalto hecho años atrás? Y digo, ¿no?, que se nota que hay una diferencia, por lo menos a primera vista, ¿no?, de lo que son los trabajos. Sí, bueno, una... La calidad, ¿no?, digamos, apuntar a eso. Nosotros por ahí, en un primer momento, planteábamos hacer menos cuadras por ahí, pero de buena calidad, hoy vemos que hemos hecho un montón de cuadras y una calidad excelente, ¿no? Casualmente, en estos últimos tres días, que nos ha ayudado el tiempo, realmente hemos llegado a un montón de cuadras, de calles... Muchas piedras, viste, digamos, colocadas... Mirá, en estos últimos tres días se hicieron, llegamos casi a las 40 cuadras en la semana, como te digo, de colocación de entoscado y piedra en distintos barrios de la ciudad. Ahora lo que estamos trabajando es con el colector cloacal sur, en el tercer tramo también se está haciendo un trabajo al respecto, queremos continuar con esa obra de cloaca, la verdad que sería terminar un anillo de toda la parte sur, que sería un beneficio de muchos vecinos en la ciudad. Y, bueno, te vuelvo a repetir, con fondos propios, con una economía totalmente saneada, y en realidad con un empuje y una impronta del intendente de poder hacer obras para la ciudad, ¿no?